Dime a ver, Wallow K, Wallow K, it's the new shit, LD and Johnny, los chamaquitos de la vaina, lo mejor es Extraordinary. Oye, los chamaquitos, LD y Johnny, lo mejor es Music King, un saludo para el mundo, para el mundo qué? MundoUrbano.net, también .com, ya lo sabes. Ya tú sabes, Encendillo, pa' la calle, directamente pa' Santo Domingo y pa' el mundo entero. jala jala oye baby boy tú eres un bacanazo tú tú eres tu hermanazo de nosotros tú eres tu hermanazo de y primazo mío estamos en tres familias como sea ya la gente que lo que viene de 8 millones que lo que esperamos bueno empezando tenemos un par de feature por ahí que nos van a dar un bus bien heavy tú sabes tenemos una un feature en un remix ahí con chingy fútbol una con menos tenemos otros que vienen con el puesta callejero que ya estábamos grabando la semana vamos a ver si lo va tenemos un par de proyectos que vamos a trabajar con en esta semana estamos aquí estamos aquí para ustedes que no es nadie que son mejores que lo que no 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 es verdad lo mejor me dice que hay papá bueno en ex is yo me voy a formular de eso El señor de Gmonkey, Gmonkey, ese monito. Ese monito. Vaya, vaya, vestida ahí. Oye, vamos a ver, vamos a ver todo lo que está haciendo, porque quiero estar cooking up con la vagina. Ya saben, oye. ANX. ANX. Mundo Urbano.net, aquí al cover, reportándose. ANX, Lo Mejores Music. Baby Boy, en la cámara, oye, tú ves. Dígale a la boca. Dígale a la boca. Dígale a la cámara, que es lo que viene. Yo estoy escuchando tecla blanca, de una pista de una vaina de que es súper mujer, y bueno, una tipa con poderes. No es la Mujer Maravilla, súper mujer. Esa es la verdadera mujer de Súper Maravilla. La Mujer Maravilla era un cuerno, ¿no es? Oye, tú sabes, ANX, Lo Mejores Music. Mundo Urbano.com Y ya, ya. Bueno, ya saben lo que vienen ahí, lo oyen. Audi & Johnny deportándose aquí, en la ciudad del mundo, Nueva York, para el mundo entero. ¿Qué le pareció cuando le dije que iba a ser un remix con Chris Brown? Bueno, cuando nos presentaron eso, eso fue una vaina, bien. Eso fue una vaina, bien. Nosotros hicimos eso perfecta, en el tiempo ahí, eso fue ahí, ya. Hicimos una vaina, bien. La gente dice, hay mucha gente que habla en porquería, que es un montaje. Dígale que eso fue oficial. No, no. Indy, eso no trajo, eso fue Half Boy, que coordinó todo eso. Un shout-out a Half Boy. HB Man, si ya lo saben. No, vino aquí, chicas que llevan reggaeton, y le dimos reggaetoncito, eh. Y ahí lo tienen. Es el single day or not one, nosotros lo hicimos en reggaeton, se llama otra, reme otra, reme otra, 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 otra. You already know. Ya. 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 Qui, Ya el de tuyo la voz, HB Half Boy. be, the way, the way you looking at me, girl, I said it's turning me on. Extraordinary. Extraordinario. The way you looking at me, girl, I said it's turning me on. I said it's turning me on. Cuando decías que no querías y ahora era mía para tener puertas las palabras que tú decías extraordinario es como paso es bueno que compren el disco lo que viene pronto creo que ya se está el álbum de la nueva orden eso es ahí está todo el mundo de la habitación de todo un poco sumamente comercial bueno ya lo saben aquí reportamos a la gente que no saben de allá deben que ustedes son dominicanos y digan de dónde desde allá y criado aunque no lo crean pero está bien pero ya lo saben la canción que viene con el puerto oye baby eso que tú quieras baila me la noche entera uuuh de cualquier manera pégate y lloréame de cualquier manera y le pongo que deje de su demás el djani poeta callejero oye que tu sabe monta gracias por darle hoy te entrevista esto es un exclusivo para mundos vamos a poner punto com como quieran van a llegar porque esa es la página que está ya lo saben jala jala